Somos Colombia y no. Aún siguen las irregularidades con el caso de la Escuela General Santander en el sur de Bogotá. Ahora resulta que José Aldemar Rojas Rodríguez sindicado de ser el autor del siniestro fue militar. La información se puede constatar en la página oficial del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas. Según la página él había prestado servicio militar en el Distrito Militar número 040, Avenida Instalaciones Batallón Patriotas, Onda Tolima. Entonces era militar o guerrillero. Los invito a todos a realizar el ejercicio. Visitar la página del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas. Colocar la cédula de José Aldemar Rojas Rodríguez, vean por sí mismos que les aparece, graben en sus celulares el procedimiento y compartan en redes sociales, espero no eliminen los registros. Bueno, en este momentico estoy haciendo el video antes de que borra la Fiscalía de esta información para tapar el corrupto manejo que se ha brindado sobre este atentado. En esta página librita militar se puede constatar que el supuesto guerrillero era soldado reservista de esta unidad. el número de la cédula del supuesto guerrillero, le damos consultar y aparece inmediatamente José Aldemar Rojas, reservista, primera clase de Onda Tolima. Y en la parte de abajo... y así es que se verifica la información antes de que sea retirado. Ya después de eso, se puede bajar el certificado por medio del internet, esta certificación, Comando Reclutamiento y Control y Reserva, el suscrito oficial detención al usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!